Espera amigo, gracias, gracias. Adiós, mani. Ahí lo comparto de nuevo. Dale, gracias. Ventajas de Xiaomi, pues, mani. Gracias por el like, Voxito. Gracias por la compartida, Voxito. ¡Si me encanta! ¡Voxito! ¡Si me encanta! ¡Que pasa, manito! Estamos lejos, estamos lejos, estamos lejos Uno que tenga iPhone mano, le hacemos el in-down, porque Nos vamos para observatorio por si acaso ¿Gente, gente? Uy, hay uno, hay uno Y ahora tú, voy a ver ¿Gente, gente? ¿Gente, gente? yo no sé yo no sé yo no sé yo no sé sí 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 Vamos, vamos, vamos Bueno, se metelo, se metelo, a ver Silenciador, me avisan ya Silenciador Está abandonado, esto no hay nada Me avisan, man Acá hay bala, no más Si fuera una me aprecio con gusto Vamos a ir al observatorio, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada Gente, 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 gente Y ahí vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Bajero, bajero, bajero Bajero, bajero Cállale, cállelo, arriba Ahí está, remata, remata Sombra, tu izquierda Rematalo, amigo Arriba de vos está El otro Ya lo revivió Yale Otra tuya, oye Andate, tigre, andate, tigre Andate, tigre O no sé uno que se vaya O si tienen moneda, revivan Arriba de vos Verga, vio Me bajé de vos No sé uno que se vaya Me voy de corazón, mani Dale, 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 si te desparés mejor Pongo, pongo, pongo Pongo, pongo Puede que me caiga ese hombre Si te van a caer los de ahí Los de observatorios Si, si, mano, si Ahí lo juro, ahí lo juro Que no te bajes, si, porque No faltan nuestros hackers Si, mano Bien, bueno, bueno Yo zafo, mano, zafo, zafo Porque van a venir Mira, acá tengo gente Uy, como hormigas, viejo Llego, llego, llego Llego, llego, llego Oh, ¿cómo es que ya no? Crikey, está impresionado Oh, viejo No, no, si puedes irte de ahí Vete por ahí, hay gente acá De una escuadra, de una escuadra No, 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 no De ahí le da, de ahí le da Sí, sí, sí No tengo yo arma No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Puta, no hay nada Todo está looteado, viejo No, no, no No, no, no No, no No, no sé qué hacer No hay ningún grupo No, no, no Puta, que asco Mira la huecochina de armas que me dan, viejo No, no, no Ojalá que no haya gente acá en el corazón arriba y lo revivo los dos No tengo ni paredes, porque tengo la isla No tengo ni paredes, porque tengo la isla No tengo ni paredes, porque tengo la isla No son monedas, se me escucha gente creo Sí, igual escuché gente Esta re bien, no Aja la mina que es donde tengo gente como Como la cancha, mano, como canchita A ver si está ahí con tirolese ¿no? Te cubro, te cubro, te cubro Dale, dale Toma, pareja y no tienes que mostrar Regalame, regalame Gracias por el like, no Ahí generó otra pareja Gente, 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 no se me iba a ir para donde Oh no, oh no, oh no Ni para abajo, ni para abajo Por ahí mano, por ahí Gracias por el like de botcito Al frente de la caja azul Barre, barre, barre Te va a comprar, vente, vente, vente Vení, vení, orilla, orilla Bordea, bordea, bordea Vení, vení Venenosa, venenosa De 200 días más o menos Cuidado Cuidado, cuidado, mano Oh, ay, ay Cuidado, cuidado, mano Por la tirolesa Al final de ahí Si es que está acá no hay nadie No, no, ahí están en la tiendita Están los dos Los amigos No bajaron a nadie No bajaron a nadie Están en desnivel Están queriendo Voy a ir, mira Voy a ir, mira Arriba, tisqueo ¿Hay gente? ¿Hay gente? Sí, arriba, arriba Por ahí, por ahí Por ahí Seguro van a avanzar Cuidado Mi pared, gratis Mi pared, gratis Ahí está Aquí bota un chaleco Mira, nivel 3 Nivel 3 150 Ahí van 150 Hay gente, pobre 111 No te vayas solo, Vidal No te vayas solo, amigo ¿Dónde se disparó? Tengo aquí Gente Ahí van de estar ahí Ahí van de estar ahí Gente, gente, gente Venenosa, venenosa Ahí se le cuadra, ahí se le cuadra Skyler Dispara, dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, dispara Dispara, dispara Hay gente de la antena Hay gente de la antena Va a ser más, va a ser más Ahí probé, se honra Vení probé La antena, la antena Cuidado, mano A los de la antena Bajé a varios, ¿sá? Yo me maté a varios Pero no tengo nada más para disparar Cuidado Cuidado, cuidado No se hagan bajar no se van a bajar, no se van a bajar ¿Tienes nada con Chiesa? No, 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 lo hacen No, 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 en la L están, en la L están Más seguro de que tienen garita, cuidado No, no hay nadie ahí No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Se están dando, se están dando, se están dando allá Van a subir, van a subir, no te deja ver, no te deja ver, no te deja ver Tiene que subir, eso sí o sí, tienen que subir Hay una en esa garita, hay una en esa garita Marta tiene que bajar, sí o sí va a bajar Ahora sí, baja, baja, baja Somos cuatro contra la empresa Para, 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 para Skyler, 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 Skyler Buena viejo Buena mano, bueno, se pararon de, de cráneo humano ¿Qué tal bandido? ¿Cómo estás amigo? Espero que estés bien, gracias por pasarte Buena manito O que te dice la partida Buena partida